Las profundidades marinas siguen siendo un misterio para el ser humano. Allí, en la oscuridad total, habitan algunos de los animales más misteriosos del planeta. Hoy en Nace la Lista, los peces avisales más raros. Pez balón. Nada entre los 1000 y 4000 metros de profundidad. La principal característica de este pez es que tiene forma de balón y que atrae a sus presas con una especie de caña de pescar que le sale de la espalda y que encima es luminosa. Así cualquiera. Pet dragón. Es posible que el estomios boa o pet dragón sea uno de los peces más aterradores de la fauna bisal. Sus larguísimos dientes pueden hacer que incluso no pueda cerrar la boca. Lo bueno, que es fácil de evitar. Vida a más de 4000 metros de profundidad. Tiburón de 6 branquias. Según los expertos, este tipo de tiburón es uno de los más antiguos. Prácticamente sigue siendo igual que hace 190 millones de años. Por eso tiene una branquia más y los demás escualos solo 5. Este tiburón nada a más de 2500 metros de profundidad. Pero por la noche suba a la superficie para alimentarse de otros tiburones, calamares, cangrejos, rayas y hasta algunas focas. A más de 600 metros de profundidad, la luz de la superficie es prácticamente nula. Pero este tipo de pez abisal está especialmente adaptado para vivir sin problemas. Además, hablamos del pez hacha o también llamado pez fantasma. Y es que cuenta con un órgano llamado fotóforo, el cual produce una luz azulada que le hace desaparecer y así poder sorprender a sus presas. Como un ninja. Pez gota. Este preciosísimo pez, que habita frente a las costas de Australia y Nueva Zelanda, fue en 2013 elegido como el animal más feo del mundo. Pobre. Es que para soportar la presión del agua, su cuerpo es muy gelatinoso. Y al salir a la superficie, pues tiene este aspecto. Pez caracol. El Careproctus longifilis o pez caracol le debe su nombre de pila a su extraña cola. Mide alrededor de 15 centímetros y bueno, parece un caracol. Este animal al que le encantan los lechos marinos con rocas, corales y lodos, vive a unos 3.000 metros de profundidad en los océanos Pacífico y Atlántico. ¿Os acordáis del pez que casi se come a Nemo? Pues existe de verdad y se llama Demonio Negro del Mar. Con este nombre tan molón, este tipo de rape abisal con caña de pescar luminosa incluida, en 25 años solo ha sido grabado en 3 ocasiones. Claro, al vivir entre 3.000 y 6.000 metros, no es nada fácil. ¿Sabías que el 95% del océano mundial todavía no ha sido explorado? ¿Qué crees que encontraremos ahí abajo?